En la actualidad y desde hace varios años, estamos sufriendo un problema muy preocupante que afecta a nuestra juventud. Un elevado porcentaje de la población infantil y juvenil tiene un comportamiento muy sedentario. Según el estudio PASO 2022 en España, el 70,6% de la población entre 8 y 16 años no cumple con la recomendación mínima de una hora diaria de práctica de actividad física que la Organización Mundial de la Salud aconseja para este sector de la población. En ese mismo estudio se extrae otro resultado preocupante. El tiempo delante de pantallas que pasan los niños y adolescentes españoles al día es excesivo. El 64% durante la semana y el 83,8% los fines de semana no cumplen con la recomendación de dos horas al día como manso. Por lo tanto, podemos afirmar que tenemos un problema de salud pública de consecuencias muy negativas a futuro si no se consigue revertir esta situación. La evidencia científica nos dice que en la infancia y en la adolescencia la práctica regular de actividad física o deportiva favorece el desarrollo tanto a nivel físico, psicológico y social en una época de la vida de muchos cambios. Los huesos, músculos, corazón, pulmones y todos los órganos vitales del organismo se desarrollan de manera sana. Mantenerse físicamente activos supone conseguir un mejor desarrollo cerebral. Esto se traduce en una mejora de la adquisición de conocimientos y en su comprensión y, por lo tanto, en un incremento del rendimiento escolar. También, al realizar actividad física o deporte, se contribuye a afianzar valores positivos en la personalidad de niños y adolescentes. La educación en valores a través del deporte es posible. Aprenden a aceptar las reglas, a ser mejores compañeros, integrar y asumir responsabilidades y apreciar la importancia de la disciplina, la constancia y el esfuerzo. Además, se fomenta la competitividad que, si es adecuada, puede ser de ayuda en un futuro para manejarse en un mundo muy competitivo. También, quiero resaltar la importancia y la necesidad de que niños y adolescentes con algún tipo de discapacidad realicen actividades físico-deportivas por el papel tan relevante que adquieren en su desarrollo, proporcionándoles múltiples beneficios, tanto a nivel físico como psicológico y social. Los jóvenes con discapacidad obtienen de la práctica deportiva los mismos beneficios indiscutibles para la salud que el resto de sus compañeros. Otro beneficio muy importante y avalado por multitud de investigaciones afirma que practicar actividad física en la adolescencia mantiene a la juventud más alejada del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas y también de un uso excesivo, como hemos dicho antes, de las pantallas. Un estilo de vida activo físicamente en la infancia ayuda a la prevención de enfermedades crónicas muy frecuentes que aparecen en la data adulta, como la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el cáncer, los problemas muscoesqueléticos y los problemas de salud mental, entre otros muchos. Preocupa enormemente el alto porcentaje de población en edad escolar con sobrepeso y obesidad a nivel mundial, donde España no es una excepción. Según el estudio PASOS 2022, el 33,4% de la población española de entre 8 y 16 años presenta sobrepeso u obesidad. Dentro de las estrategias para combatir esta pandemia del siglo XXI está aumentar los niveles de práctica de actividad física y reducir los comportamientos sedentarios. Y, por supuesto, también mejorar los hábitos alimentarios en estas edades, que han sufrido un empeoramiento en los últimos años con el abandono de nuestra dieta mediterránea. Para concluir, reiterad una vez más que la práctica regular de ejercicio físico o deporte a edades tempranas es una magnífica inversión en salud y calidad de vida tanto para el presente como para el futuro.